Seguimos viendo cuáles son las compañías protagonistas de la jornada en el mercado. De nuevo, Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora te escucho a la perfección. Rafael, jornada la de hoy en la que vemos caídas moderadas en los índices de renta variable de Estados Unidos con protagonismo en las caídas para el sector tecnológico con nombres propios como NVIDIA o como AMD. Bueno, la verdad es que tiene todo el sentido porque NVIDIA yo creo que ahora mismo va a ser la empresa más politizada durante los próximos meses. Ya ocurrió hace unos meses con Joe Biden. Si bien recuerdo cuando Joe Biden impidió que determinado chip pudiera venderse en China por miedo a que ese chip pudiera emplearse para temas de armamento y esto hizo que NVIDIA tuviera un retroceso en bolsa de un 10% que luego recuperó. Y ahora, bueno, pues volvemos a la carga. La guerra entre Estados Unidos y China por el incremento de la tecnología por parte de Estados Unidos a costa de China, bueno, pues esta guerra comercial, bueno, pues ahora mismo el rehén va a ser NVIDIA y es lo que está produciendo la caída del día de hoy. La investigación que están realizando en China sobre una posible adquisición monopolista por parte de NVIDIA. Eso es lo que provoca esas caídas que afectan al sector tecnológico. La parte negativa la tenemos en NVIDIA, la parte positiva la tenemos en el lujo que hoy se ha revalorizado en Europa con fuerza después precisamente de esos anuncios de nuevos estímulos por parte del gobierno chino en el año 2025. ¿Qué expectativas tenemos en torno a un sector del lujo que no ha terminado de repuntar en 2024 y en el que solo hemos visto subidas puntuales, pero en el que a nivel de balance global vemos unos recortes muy importantes? A ver, la diferencia que tiene el lujo europeo respecto a sus clientes chinos es verdaderamente brutal. Es decir, la incidencia que puede tener que el consumo en China crezca o no crezca pues es muy significativo en las empresas europeas de lujo. Entonces, si realmente los estímulos chinos para el año 2025 son tan potentes como parece que van a serlo, bueno, pues esto puede hacer que el consumo en China crezca a tasas que no se han visto en 2024 y por tanto las empresas europeas puedan vender en China lo que se suponía que deberían de haber vendido en 2024 y no lo han hecho. En el hipotético caso de que estos estímulos no sean suficientes o finalmente China dé marcha atrás y no estimule como debe, pues probablemente estos crecimientos no se producirán. Es decir, ahora mismo hay una enorme correlación entre crecimiento de China y crecimiento de las empresas de lujo europeas. Si se produce ese crecimiento, las empresas europeas triunfarán y si no es así, pues tendremos un año 2025 tan triste como el 2024. Y te quiero preguntar también, bueno, pues acerca de asuntos más macroeconómicos, no tan empresariales, de los próximos días. Tenemos el dato de IPC el miércoles, tenemos datos de mercado laboral, los de todas las semanas el jueves, tenemos reunión del Banco Central Europeo y reunión de la FED, la última del año, muy importante. Por supuesto, no solamente por las medidas que tomen, sino sobre todo por los mensajes que nos den. Yo creo que Europa bajará tipos de interés, Estados Unidos probablemente lo haga, pero tampoco sería un problema muy serio si no lo hace, siempre y cuando el discurso sea claramente que el mercado va a seguir haciendo bajadas de tipos en los próximos trimestres. Lo que sí que está claro es que Europa ha tomado la delantera en la política de bajada de tipos de interés frente al mercado norteamericano y esto lo que va a hacer es fortalecer el dólar. Y ahí es donde hay una enorme dicotomía entre lo que quiere la FED y lo que quiere Donald Trump, porque Donald Trump está abogando por una bajada del dólar, debilitar a su divisa para que Estados Unidos pueda exportar más y eso va a ser complicado si Estados Unidos decide no bajar los tipos de interés al ritmo que probablemente Donald Trump quiera. Y si Europa baja los tipos de una manera más agresiva, pues hará que el dólar continúe siendo fuerte y eso es una situación bastante complicada. Yo creo que Europa va a seguir bajando tipos porque no nos queda otra, mientras que Estados Unidos se lo tomará con más cautela porque sí está empezando a haber ciertas subidas o por probabilidad de subida de la inflacción con las medidas de Donald Trump que son claramente infraccionables. Y te quiero preguntar también, bueno, pues por esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la expectación que hay, ¿por qué ahora ya sí que se acerca la fecha? Hombre, está claro. Ahora ha amenazado con el final de las medidas. Bueno, la amenaza es un mensaje horrible, no es en serio. Ella ha comentado qué es lo que tiene pensado hacer, pero bueno, una cosa es lo que comentas que vas a decir, otra cosa es lo que hagas. Yo creo que la realidad es que probablemente, esta es un poco la diferencia con Kamala Harris, es decir, Donald Trump dice lo que va a hacer y probablemente lo haga, Kamala Harris decía lo que iba a hacer y probablemente haría algo realmente distinto y eso es lo que le ha penalizado, yo creo, en las elecciones. Creo que las medidas que quiere o que puede tomar Donald Trump las hará porque fundamentalmente tiene el Congreso y el Senado de su lado y probablemente podrá implementarlas al margen de determinadas políticas, como la política arancelaria, que sí que está en sus manos. Yo creo que al final le tocará negociar porque yo creo que intentar ser un abusón con Europa le puede salir bien, pero con China no es tan sencillo. China tiene prácticamente la producción mundial de grafito y eso es muy importante para el tema de baterías en el sector eléctrico, tiene bastantes ventajas en determinados sectores, resulta complicado. Hay mucha deuda norteamericana en manos de China y yo creo que Estados Unidos tendrá que negociar con China y no poder aplicar los aranceles de una manera tan agresiva como quiere o arriesgarse a que si lo hace, pues tengamos más investigaciones de otras compañías norteamericanas al estilo de lo que está subiendo con NVIDIA. Quiero preguntar también por último por la situación en torno al oro, que hoy sí que sube con cierta intensidad. Entiendo que como consecuencia del aumento de la tensión geopolítica, el oro, el metal precioso que venía de encontrarse en una situación desde las elecciones en el torno de los 2.600 dólares e intenta de nuevo recuperar los 2.700. Sí, la verdad es que en el contexto actual tiene un sentido de que el oro suba con fuerza. Además tenemos que darnos cuenta que sube el oro y también está subiendo el dólar, que como el oro cotiza en dólares es una subida doble. Tenemos que darnos cuenta del tremendo impacto que puede suponer esto. Sin embargo, el oro había tenido una bajada relativa en las últimas jornadas precisamente porque estaba subiendo con bastante fuerza el bitcóin. Es decir, incluso había determinados gurús que decían que Estados Unidos debía de vender todas sus reservas de oro para comprar bitcóin. Entonces, la diversificación de las carteras por parte de los gestores habían vendido posiciones de oro para comprar bitcóin. Pero ante la tensión geopolítica que hay en estos momentos, la caída del gobierno de Siria, que puede ser un problema bastante serio en los próximos meses si la cosa se tuerce, puede hacer que efectivamente o no, pues ahora mismo el oro vuelva a operar, no tanto a nivel especulativo como ha sido la venta de oro para comprar bitcóin, sino como activo refugio porque el bitcóin en ningún caso va a ser un refugio y el oro sí. Y eso es lo que va a hacer que el oro gane posiciones en las próximas jornadas. Pues Rafael Ojeda, analista independiente, un placer compartir contigo estos minutos. Adiós, buenas noches. Adiós.